¿Cuál es la tendencia de las lesiones y las muertes por el tránsito? Los más afectados en este caso son los actores vulnerables de la vía pública, estamos hablando de los motociclistas con un 50%, los peatones con un 35% y con un 8-10% los ciclistas. Contrario a lo que pasa en otras partes del mundo, los conductores de vehículos, acá son los que menos, están impactados. Hay una gran necesidad en especial aquí en la ciudad de Valle del Parque que se genere toda una política de un plan local de seguridad vial y que en cierta medida se articule a lo que pretende el Plan Nacional de Seguridad Vial, el Plan Nacional de Salud Pública. Son los alcaldes, los gobernadores, los secretarios, en este caso locales, los encargados de tomar, adoptar parte de estas recomendaciones e implementarlas en la ciudad para promover la seguridad vial de todos sus habitantes. Gracias por ver el video. Gracias.